muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy mi gobierno estamos en el capítulo más de games in impact y ahora sí ya ha salido el vídeo demo del personaje gira la velocidad felina entre calles vamos a ver de qué trata el vídeo y vamos a disfrutar le espero les guste mi reacción y si no pues bueno que vean el vídeo conmigo en que para que sea español y un segundo en español por favor tienes algún paquete que quieras entregar y este chers es no definición i can't deliver it i wonder what's inside this package no 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 picking up my customers stop oh maybe i could curl up inside this box i'm out of time oh oh stop here please express delivery the lady kitsune told me that those who don't work can't fit into human society ah guapo me parece interesante sobre todo la escena esta de aquí donde me agarra velocidad el efecto que le dieron de la cámara está guapo espero les haya gustado chicos y nada nos vemos en la próxima reacción cuando saquen a otras demos gracias por verlo conmigo